El cierre del campeonato, ahora una buena oportunidad, un rival bastante de peso y que ha hecho bien unas cosas en el torneo. ¿Qué es Cartaginés? ¿Cómo visualiza ese encuentro? Pues bueno, es un poco difícil, ¿verdad? Jugar un partido así cuando ya no tenemos posibilidades de clasificar. Pero en todo lo que buscamos como equipo, como grupo, es canalizar esas energías, esas ganas de salir a la cancha para ir preparando lo que viene. Más allá de lo que se fue de Cartago, nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido y también llevarnos una alegría que lo merecemos con un triunfo para volver más fuertes en pretemporada. ¿Cómo se han aprovechado este parón de estas semanas de inactividad para preparar este encuentro, verdad? Muchísimo, muchísimo. Tuvimos bastante tiempo para trabajar, para corregir esos detalles que nos fueron cobrando factura durante el torneo. Entonces, para este juego específico en Cartago, se va a ver un Pérez de León muy preparado. Usted pasó por Cartaginés, conoce Cartaginés, a pesar de que ya hace bastante que salió de ahí. ¿Cómo visualiza este Cartaginés, que es muy diferente al de otras temporadas, verdad? Que un Cartaginés que ha sido protagonista, que ha estado ahí de líder casi que las 16 fechas. ¿Cómo visualiza ese Cartago, que es el que podríamos enfrentar el próximo domingo? Pues, tengo muchos amigos ahí, pero he hablado poco. Entonces, desde lo que veo, desde largo, veo un Cartaginés muy convencido. Creo que ellos mismos, como grupo, se han convencido de hacer las cosas diferentes en cuanto a resultados. Porque han habido otros equipos de Cartaginés que juegan muy bien, pero no han obtenido resultados. Y ese equipo se ha encargado de obtener resultados, de sacar partidos difíciles, como grupo, como convencimiento. Y veo un Cartago muy fuerte para lograr lo que ya llevan muchos años deseando. ¿Dónde se le puede sacar ventaja a un equipo como Cartago, que viene, verdad, urgido de una victoria, porque en este momento está fuera de zona de clasificación? Pues, ventaja va a ser complicado, porque es un equipo que ya tiene su rato trabajando junto. Pero ahí lo que tenemos que hacer, tener claro, es que nosotros, bien parados, haciendo nuestro trabajo, ellos necesitan buscar el resultado. Entonces, en alguna de esas, de las pocas que nos queden, o las muchas, tenemos que concretar. Porque se sabe que el gran táctico del fútbol es el gol. Entonces, nosotros bien parados, con el cero atrás, y en una de esas, que pesquemos un gol, se nos va a transformar el partido. ¿Usted como delantero visualiza que ese encuentro puede ser muy cerrado, puesto que Cartaginés es uno de los equipos menos goleados, que menos goles han recibido en el tránsito? Sí, como delantero para ese partido, voy muy mentalizado en ayudar a la parte defensiva, siendo la primera línea de presión, siendo yo el primer defensa como delantero. Voy mentalizado a esa parte. Y después, igual, los pocos momentos de partido que tengamos la posición. ¡Suscríbete al canal!